hola que es amigo estrella teniéndoles una partida más de super smash bros por wii bueno smash 4 ya ven que en el vídeo pasado pues fue con bayonet ahora vamos a jugar con corin o corin no sé cómo lo pronuncien corin ahí está vamos a jugar con la corin mujer ahí está que ya no me queda mucha piel al gamepad y vamos a jugar en el de fire emblem obviamente dónde estás dónde está el coliseo no lo veo aquí está a ver contra qué nos mete en la computadora nivel 9 un mega mano ok qué edad da dos golpes así tiene dos espadas no le sale como que una lanza del otro brazo ok mal plan manco soy órale qué es esa lanza que saco hacia adelante ve what oye si tiene no que esa cosa y brincas cuando lo haces uy defensa no quiero que me mate eso ok pega para los dos lados y que no me saque con el airecito no me hizo el sol you can no que nada más falta que me vaya a querer agarrar y aventar hacia atrás o algo así qué tengo un cañón de agua qué es eso qué es eso que aviento ok no funciona el abajo no igual no de un golpe atrás órale no 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 lo hagas no gracias no otra vez no si le pegaba esa cosa se moría a ver a mente ok ah como que esa otra cosa que avienta ahí como que golpea ok no funcionó bien ahí si me va a matar por andar haciendo soquetadas eh ahí está concentración eh ahí está honestamente estoy muy complacido con todos los DLCs que sacó de en smash nintendo me sorprendió con bayoneta con ryu con que los fueran sacar pero bueno hasta aquí voy a dejar el vídeo de ahora recuerden si les gustó el vídeo den un like y compártanlo que ayuda muchísimo yo fue estrellado y nos vemos hasta la próxima ya se está acabando la pila del gamepad nos vemos chao ya se está acabando la pila del gamepad pero sí es el día de la pila del gamepad es el día de la pila del gamepad Gracias.